A Miguel Ángel Calero no solo lo recordarán por las capacidades que tenía bajo el travesaño, sino por su don de gente, compañero y amigo, como lo fue para quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él en la Escuela Carlos Armiento Lora. Con Miguel sí fue muy bonito porque cuando la Escuela Carlos Armiento Lora de Cali se abrió a la de Tuluá, vinieron a hacer varios partidos, en esos jugadores fue solicitado Faustino Asprilla y Francisco Giraldo. Muy bonito porque a raíz de eso nos encontramos muchas veces en partidos contra el Cali, partidos amistosos, en el campeonato de liga y siempre entalamos una amistad muy bonita donde siempre preguntábamos, conversábamos, siempre uno lo referenció casi como su ídolo. Después nos encontramos en el 96 en el Deportivo Cali, que me llevó el profesor Reynaldo Rueda, también compartí entrenamientos con él casi igual de 15 días y nos hicimos una amistad muy bonita, siempre estuvimos pendientes uno de cada quien, ya cuando ya se fue para México ya prácticamente fue imposible la comunicación. Los jóvenes arqueros de las nuevas generaciones de la Escuela Carlos Armiento Lora, aunque no tuvieron la oportunidad de conocerlo personalmente, les quedan lo aprendido técnicamente cuando lo veían consagrarse como uno de los mejores arqueros ejemplos a seguir. Miguel Calero ha sido un arquero referencia para nosotros debido a su trabajo, debido a su esfuerzo, primero que todo era también un gran jugador pero tenía una imagen muy buena como persona, se preocupaba por las demás personas, por la hinchada y fue un arquero que marcó referencia tanto en los equipos que estuvo como en la selección Colombia. Siempre fue un referente, pues uno lo alcanzó a ver pero uno veía videos en YouTube en todos lados y uno ve que es un gran arquero, jodidísimo como se dice vulgarmente, siempre líder en la cancha y fuera de ella, una gran persona. La tristeza invade a quienes lo conocieron y con él pasaron momentos tristes y alegres como los que se vive en el fútbol. Siempre manifestaba que él quiere ser el número uno y lo decía y tiene una personalidad y un carácter nuestro vertido, eso es lo que le quiere a uno a Miguel, gran persona, gran futbolista, gran compañero, siempre es un profesional y le da tristeza a eso en estos momentos lo que le haya pasado. En la página del Pachuca Fútbol Club este mensaje, gracias mi Cóndor, gracias mi Ángel Tuzo.